Adriss de León, artífice del triunfo de los metros. Adriss, una tremenda mitad de 31 puntos. Háblame del enfoque y cómo te pusiste para eso. Un partido que los metros empezaron con una ofensiva baja. No creo, primero, gracias a Dios, sabíamos qué importante yo iba a hacer el juego de hoy. Lo hicimos y fuimos a la ruta, ganábamos un juegazo en la casa de ellos. No podían ir para atrás, sabían lo importante que era para el juego de hoy. La segunda mitad nos enfocábamos, en la primera mitad entramos un poco flojos, pero gracias a Dios que ganamos. ¿A qué atribuyes el éxito de los metros? Yo creo que fue la defensa. Yo creo que la defensa de nosotros, en tiempo se ve que cuando ajustamos no nos puede parar nadie. A veces nos ponemos y no nos enfocamos de la manera que tenemos que hacer. Yo creo que hoy la defensa nos ganó el juego otra vez. Adriss de León, artífice del triunfo de los metros. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.